Soy nacido en Zacatecas 100% mexicano Soy amigo, soy sincero y sigo el ejemplo que mis padres me han dado Me enseñaron el valor a la humildad Y por mi cuenta aprendí a no ser dejado Bueno mujeres, para empezar vamos a poner poquita agua a hervir Para cuando esté el arroz listo para echarle el agua Ya la tenemos ya bien caliente el agua y poderse la echar Bueno aquí también tenemos el puré de jitomate Puedes usar este o puedes usar jitomate regular como gustes Y tenemos el consomé de pollo Ok aquí ya vamos a echar el agua caliente Para poder agregar el puré de jitomate y el consomé de pollo Ok También le estaremos agregando este pedazo de cebolla Al consomé de pollo y al puré de jitomate Ok aquí el arroz ya lo tenemos en el aceite Lo estamos dorando que quede bien doradito Este tampoco no que se los vaya a pasar de doradito Pero así lo queremos más o menos que quede de cafecito Y le vamos a estar agregando lo que acabamos de amoler en la licuadora Que lo vamos a estar echando Y vamos a echar un poquito más agua caliente Ok Ok mis consentidas Entonces ya después que le agregan eso de la licuadora Le van a agregar más agua al gusto de ustedes Y ya lo van a probar después de que hierva Si le falta sal o consomé de pollo o consomé de jitomate El que gusten Y ya lo tapan bien tapadito con su tapadera Le ponen en mediano Y dejen lo que acabe de quitar Ok ahora el siguiente paso Seguiremos con las enchiladas Este ya tenemos los chiles aquí hirviendo Este ahorita les estaré enseñando Cual Que clase de chiles estuve usando Ok Ok miren aquí les muestro Que clase de chiles estuve usando Pueden usar nomás el que si quieren El nuevo México y es todo Ok aquí ya le echamos el ajo Y ahora si le vamos a echar el chile Que acabamos de coser ok Bueno aquí le estaremos agregando la sal al gusto Y aquí estaremos ya licuando todo el chile Y después de colar el chile Vamos a colarlo bien coladito Para que no tenga pellejos la salsa Y al que no se nos queden ahí pegados en los dientes Ok y ya después de colarlo Sigamos el siguiente paso De empezar a hacer las enchiladas Bueno y así es como nos queda La salsa para las enchiladas Si ven bien coladito Sin pellejos Ni tan aguado ni tan espeso Aquí estaremos agregando En el sartén donde vamos a hacer las enchiladas Ay se me fue un pedazo de chile Este aquí estaremos agregando el aceite Aquí es donde vamos a hacer las enchiladas Las vamos a poner Este aquí ya tengo mi cacerola Donde vamos a hacer las enchiladas Aquí tengo mi pollo Ya todo desboronadito Ni tan chiquito ni tan grande Ya se está calentando mi cacerola Entonces vamos a agregarle un poquito de olive oil Un aceitito que no es tan malo Es un poco saludable Este ya le echen el aceite al gusto de ustedes Si los quieren mucho grasosos Son menos grasosos Depende del gusto de cada quien Ok aquí vamos a estar preparándonos Para echar la primera tortilla Y así es como empezamos Bueno y así es como estaremos Siguiendo el siguiente paso Es de que cuando ya estén bien calentaditas De los dos lados O sea cocinadas Ya le vamos a ir agregando Lo que es el pollo En medio Para poder enredarlas Puedes agregarle queso También adentro O cebollita Pero ahora las estoy haciendo Un poco diferente Estos son otros tipos de enchiladas Lleva puro pollo Llevará la cebolla Pero frita la cebolla arriba Ahorita van a ver Cuando les enseñe Pero si estaremos haciendo las enchiladas Echándole su pollito adentro Y enredándolas Y ya si Paso a paso Estaremos haciendo repetidamente Esto hasta que llene la charolita Donde voy a hacerlos Bueno donde van a ir todas las enchiladas En esta de aquí Aquí les vamos a ir juntando Este y ahorita Vamos a regresar Ya cuando casi estemos Con el sartén Este lleno Ok Y así van quedando Miren Bueno y aquí ya terminamos De hacer todas las enchiladas Las que iba a hacer Este Ahorita les voy a enseñar El siguiente paso Ok Pero miren Ya se están viendo Deliciosas Ok Ahora si En la misma cacerola Donde hicimos las enchiladas Estaremos friendo La cebollita Este Pueden hacer La cebolla que quiera La cantidad que a ustedes les guste Y ahorita que ya está bien cocinadita Entonces ya Este Se lo echaremos arriba De las enchiladas Ok Ok Aquí les estoy demostrando Que clase de queso Voy a usar yo Para mis enchiladas O sea Pueden usar el queso Que ustedes gusten Tiene que ser exactamente El que uno use Pero ya se lo vamos a estar echando Arriba Ya le echamos pollito Ya le echamos el quesito Y más quesito Y este Ya después Le vamos a estar agregando Lo que es La cebolla frita Y este Ya saben Pónganle La cantidad de queso Pollo Todo la cantidad Del gusto De cada quien Ok Ahora si Ya tuvieron Las cebollitas Perroncísimas Miren Que deliciosa Ahora si Se las vamos a estar Agregando arriba Y ya después De que Pues le acomode Bien la cebollita Arriba Todo alrededor Lo vamos a meter Al horno Y yo lo meto En el horno Aproximadamente Como unos 10 a 15 minutos Si no lo tienes Tan subido Este Es más o menos El tiempo Que yo los mantengo Allá adentro Bueno Ahora si Ahí están Listas Para meterlos Al horno Y así Es como Salen Estas enchiladas Deliciosas Díganme Si no se miran Bien ricas O sea Es algo Baratísimo Simple de hacer No es mucho trabajo Y riquísimo No es mucho trabajo